Aprieto firme mi mano y hundo el arabo en la tierra Hace años que llevo en ella, como no es tan agota Aprieto firme mi mano y hundo el arabo en la tierra Hace años que llevo en ella, como no es tan agota Vuelan mariposas, cantan grillo, la piel se me pone negra Y el sol brilla, brilla y brilla El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar Vuelan mariposas, cantan grillo, la piel se me pone negra Y el sol brilla, brilla y brilla El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar Afirmo bien la esperanza Cuando pienso en la otra estrella Nunca es tarde me dice ella La paloma volará Afirmo bien la esperanza Cuando pienso en la otra estrella Nunca es tarde me dice ella La paloma volará Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vuelan mariposas, cantan grillo La piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla Y en la tarde cuando vuelvo en el cielo apareciendo una estrella Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará Volará y volará Como el yugo de apretado, tengo el puño esperanzado Porque todo cambiará Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh